Padme Vidente hizo la peor predicción en el caso de Irma Lidia. Va a haber muchas difamaciones acerca de su persona, por lo que más me preocupa es que un caso más sin resolver como el de Devani, que este también va a dar un cambio, aseguró la vidente hispana. Al finalizar su video visiblemente preocupada, Padme Vidente pidió a sus seguidores mucha luz a Irma, a Devani y a todas las mujeres. El caso sin duda alguna ha generado una nueva ola de indignación en México, al igual que lo hizo en el caso de la joven estudiante de Derecho Devani. ¡Gracias!